¿Qué pasa con la asamblea legislativa? Posteriormente, el desafuero de la cual ya se conoce del diputado o ex diputado Erick García, que ya fue capturado por la Policía Nacional Civil. En ese mismo contexto también se da la confirmación de la captura de la diputada suplente Nidia Aracer y Turcios, y que de acuerdo al mismo texto en el cual se coloca públicamente, las autoridades informan que ya días había sido capturada precisamente para poder ahondar en las investigaciones y poder evitar cualquier tipo de fugas. Vamos a ver, Tania, comienzo contigo. ¿Sí? Pero más allá de esos casos que no eran ni del FMLN ni de ARENA, es la primera vez que nosotros vemos al partido en el gobierno enjuiciando a sus propios sospechosos de cometer actos de corrupción. No es que estén luchando contra la corrupción, se ven obligados por la realidad que les está explotando, ¿verdad? Es decir, se está saliendo, se está saliendo por todos los poros esa podrición. Entonces, aparecen con esto. No es una voluntad. Yo lo que quiero decir, no es voluntad política. Vean todos los casos. Pues yo considero que el fuero como institución constitucional, como una prerrogativa para los funcionarios, ha venido evolucionando. Él ya es un diputado desaforado. Ahora es un diputado desaforado, pero hay que ver también integralmente cómo el fuero ha venido evolucionando. Antes los suplentes también tenían fuero y habían estructuras criminales, como mencionó la LIC, el caso del diputado Silva, condenado por narcotráfico, y que buscaban patrocinar campañas de diputados propietarios y escudarse después en el fuero. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que estableció que los suplentes ya no tienen fuero. Entonces, ese fue un primer avance en el tema del fuero. El segundo avance ha sido hasta ahorita, en el que se ve que ya no se puede utilizar el fuero para resguardar o para escudarse de delitos comunes, como debió haber sido siempre. O sea, si un funcionario comete un delito común, esa prerrogativa constitucional no le debería de aplicar. Solo debería de aplicarse cuando, en el ejercicio de sus cargos, alguien sea señalado por un posible delito. Ahí debería de aplicarse el fuero. Me llama la atención también, y para nosotros, como a mí particularmente como abogado, me alegra que el debido proceso se respetó, porque hubo un momento que decían que se iba a renunciar al fuero. Pero esta es una prerrogativa al cargo. O sea, no se puede renunciar al fuero como tal. No obstante, pues el diputado mencionó que sí lo iba a hacer, pero sí se vio que es necesario el impulso de la Fiscalía General de la República. Entonces, se da el mensaje de institucionalidad en el que es la Fiscalía General de la República la que presenta la solicitud de antejuicio. Y ahí la Asamblea Legislativa activa el proceso de antejuicio como tal y lleva a la resolución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que así como mucha gente pide que los casos, o algunos casos que son rumores en redes, algunos, sean procesados, pues también le demos ese compás de espera a que la Fiscalía pueda investigar y que pueda armar un caso sólido. Porque los casos de corrupción son unos casos complejos, aunque hay que buscar, donde hay que buscar corruptores y corruptos. A mí algo que me deja un gran mensaje de este caso, de lo que ha estado sucediendo con esto del desafuero y la lucha contra la corrupción, que qué bueno que quieran dar señales al respecto, pero a mí me deja una gran lección, que creo que todos nosotros estamos equivocados a quien le estamos pidiendo que investigue y que combata la corrupción. Porque el fiscal no hace nada y tiene casos importantes y relevantes. Pero yo creo que todos esos casos deberíamos de pasarlos a casa presidencial y pedirle al presidente de la República que se haga cargo. Porque si tú ves, hay una gran celeridad en la investigación cuando el presidente tomó en sus manos el caso de este diputado. En menos de un mes está preso por traidor Mason, en menos de un mes está preso un diputado por chavelear un documento, que es irrelevante, pero al final es incorrecto. Hay otra diputada presa, o sea, cuando el presidente quiere, se puede. Pero yo pediría, no sean más relevantes los casos, por decirte, de Carlos Marroquín cuando liberó al Croc, al Croc, a un líder de pandillas que estaba condenado a 60 años de cárcel, estaba en la cárcel de máxima seguridad y ahora está libre en Guatemala. Lo pasó, este es el audio. No, por eso, o sea, ¿y qué pasa? ¿Y hace cuánto fue eso? O sea, ¿y los casos de Osiris Luna? O sea, no hay uno, son como cinco. O sea, ¿por qué de verdad, si quieren combatir la corrupción, no hacen algo con todos estos casos relevantes? Pero es que el punto es ese, a mí el mensaje que me da es ese, o sea, el fiscal no va a hacer nada, entonces creo que vamos a pedirle al presidente que se haga cargo, porque él sí quiere combatir la corrupción, que es lo que nos ha demostrado con este caso del diputado. De manera selectiva. Correcto. De manera selectiva. El flagelo de la corrupción es quizás igual o más complejo que la cuestión de las maras. Es que no le podemos ni dejar toda la carga del trabajo al fiscal, que es el llamado a hacerlo, que tiene que liderar la investigación, y tampoco el presidente, o sea, tiene que ser toda la institucionalidad del Estado la que tiene que colaborar y atacar la corrupción, venga donde venga. O sea, es algo que no podemos decir, miren, ah, dígámosle al fiscal que él tiene la carga y todo, pero ¿dónde va a conseguir la información? O sea, armar un caso de corrupción y tratar de presentarlo en los tribunales tiene que ser una prueba contundente. ¿Saben por qué? Porque los corruptos sí tienen capacidad de pagar buenos abogados, sí tienen capacidad de ocultar en algún momento información, porque están vinculados a círculos de poder. O sea, una situación tan compleja como la corrupción, y si la vamos a atacar y el gobierno lo está haciendo, tiene que ser de una manera integral y se deben de sumar todas las instituciones del Estado, la alcaldía, los ministerios, los que tienen información, facilitarse al fiscal para que él presente casos sólidos. No podemos decir que son casos de corrupción probados si todavía no están judicializados, no sabemos si hay una investigación. Le va a decir usted a la lista de Engels que no es probado, lo de la lista de Engels que lo inventaron. La lista de Engels es una cuestión que... Sí, pero la lista de Engels mayoritariamente es por casos antidemocráticos, aquí no es delito eso. La CICI se lo inventaron. Ahí sí estamos de acuerdo, pero en la lista de Engels tampoco es inventar cosas para hacer bultos. El caso catedral está en la fiscalía con pruebas. ¿De qué sirve que presenten los casos y se caigan en los tribunales? Yo creo que hay que darle paciencia, hay que darle un compás de espera a las instituciones que funcionen y que armen los casos sólidos. A ver, ¿qué piensan ustedes acerca de esto de limpiar las instituciones solicitando, en todo caso, situaciones que tienen que ver con la solvencia a los trabajadores? Porque eso se da también en el contexto. Todos, todos deberían de hacerlo. Y los que gozan de la protección o la prorrogativa del fuero deberían de hacerlo por iniciativa propia. Yo lo que quiero decir con esto es que salen reaccionando casi al final del periodo legislativo que van a empezar a pedir las solvencias y antecedentes penales de todos los empleados de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué no lo hacen Recursos Humanos desde el primer día que van a contratarlos? ¿Y eso en una computadora se puede hacer esa verificación? Correcto. Es que mi punto es que esta es una reacción entre algo que sucedió. Si no hubiera sucedido ahí estuviera todavía y es un marero. O sea, es que eso es lo delicado que, como dice Walter, se derrumba. Reaccionan en base a cosas que están sucediendo queriéndole dar vuelta y desligarse y lavarse las manos. Lo que va a pedir es una actualización de antecedentes y solvencia porque cuando tú entras a trabajar en la Asamblea de Recursos Humanos sí te pide la solvencia y antecedentes. Yo he trabajado ahí y jamás me lo han pedido. Yo también, pero quizás porque estabas en fracción. Disculpe, pero cuando eres empleado institucional sí te lo piden. O sea, te piden... O sea, que hay prerrogativa para los... No sé, eso sí, no sé, como recursos que no tengas, pero en ese... ¿Eras hermano del presidente? Cuando tú eres institucional sí te piden la solvencia de policía y antecedentes penales. Pero miren, independientemente de eso, yo creo que la función pública, o sea, quien va a ser empleado público y quien va a ser funcionario público máximo de cargo de elección popular, debe de tener la solvencia moral, es parte de la moralidad notoria. Cuando se somete al proceso. Cuando vas al escrutinio público te vas a lanzar y también la función pública, desde el empleado más, el que tenga la jerarquía más baja hasta el más alto, debe de ser persona que va a ir a servirle a la gente porque le pagan con recursos del Estado. O sea, es como... Le pagamos todos, entonces no podemos tener delincuentes en ninguna institución, ni en alcaldías, ni en ministerios, ni en la asamblea, ni en ningún lugar. Yo diría que no solo se trata de pedirle esto, sino de volvernos a la pregunta, es decir, ¿hasta qué nivel o hasta dónde existe, digamos, personajes, como usted le llama, Tania, terroristas? ¿Vean? Terroristas, ¿verdad? Terroristas, ¿verdad? ¿Trabajando o infiltrados en el gobierno? Así es. ¿Hasta qué nivel? Yo me acuerdo, ministro de Defensa, que dijo que tenían infiltrados, que tenían eso, pero ¿hasta dónde están en las instituciones? Yo he escuchado que algunos hasta cuidaban mesas en las elecciones pasadas. Es decir, como no hay dato real, digamos, de eso y como no se ha hecho una investigación profunda... Aunque hasta pactos han habido. Claro, entonces... ¿Y cómo no van a cuidar mesas? Si se les pagaba. Habían videos entregando dinero a los terroristas. Entonces, si hay audios ahí, donde hay un pacto y ya han sacado, digamos, a pandilleros famosos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo no va a saberlo el presidente de la Asamblea? Entonces, yo creo, insisto, insisto yo, es una reacción, insisto, es una reacción. Y el gobierno está desbordado con todo lo que le está explotando, eso es lo que yo creo. Está desbordado, hechos de corrupción, casos de este tipo. Entonces, nos damos cuenta que al final lo que nos queda es, bueno, todo lo que se prometió. Miren, ¿cómo está resultando? Yo creo, Ernesto, y a vos te consta de tantos años que hemos pasado aquí en esta entrevista, antes de que este gobierno asumiera, inclusive, antes del 2019. Yo siempre he sido bien crítico del tema de la Corte de Cuentas y de esa vinculación partidaria, de esa posibilidad de elección de los 43 votos, el por qué, qué está detrás de esos 43 votos y la razón de ser de estas cosas. Entonces, yo creo que siempre he sido claro en esa situación y hoy, lamentablemente, tengo que decirles que vamos a otra elección de la Corte de Cuentas de más de lo mismo. O sea, ¿por qué el esquema no cambia? O sea, vamos a cumplir nuevamente el procedimiento constitucional, ya vemos lo que se está dando en la Asamblea y vamos a ver el resultado. Ahí hemos visto también casos de empleados de la Corte de Cuentas que están siendo procesados, porque había cierto manejo en el que tapaban algunas auditorías o ayudaban a desvanecer algunas situaciones. Entonces, yo creo que la fortaleza institucional es en refundar una nueva institución, darle la relevancia constitucional que la tiene, también mejorar el tema de los votos necesarios y mejorar perfiles. Mejorar perfiles. Entonces, yo creo que es un reto importante en la institución como tal. Esta elección pues va a pasar como, esperemos que elijan los mejores perfiles, pero el problema va más allá de la simple elección, sino que tiene que haber una reforma estructural, como bien lo dice Walter, en darle el poder... Y dar más años, porque en cinco años ya no pueden hacer... Y que le genere estabilidad también al funcionario que está, porque si le va a contar las costillas a los otros funcionarios, y solo va a estar tres años... Sí, ahí es donde entra un esquema similar al de los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia, que son nueve años, entonces esa estabilidad... Le permite independencia hasta cierto punto. Entonces, creo que hay que hacer una reforma estructural del ente contralor, de la Corte de Cuentas, y dotarla de toda esa fortaleza institucional, darle estabilidad a los funcionarios, pero es una discusión bastante amplia que no se va a resolver ahorita con la elección. Continuamos con el análisis de tema esta mañana. Sin duda alguna, también otra de las cosas que llama la atención es cómo estar viendo nuevas, o mejor dicho, caras, que ya han estado perfilando en los partidos políticos, y que ahora se están acogiendo a otros que están ya en contienda. Mi pregunta es si existe o no fraude electoral. Hemos visto casos muy en particulares hoy en día, y no quiero mencionar nombres más allá del análisis, que tal vez ustedes puedan incluirlo como tal. A ver... Bueno, yo creo que a pesar de la posición que ya sentó el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones pasadas, con respecto a mi caso y al caso del diputado ahora, Romeo Aguerbach, que participó en las internas de Nuevas Ideas, luego se fue a Gana y quedó en las internas de Gana, hay una jurisprudencia que establece que sí, en caso que es funcionario público, pues eso se consideraría transfugismo, ¿verdad? Pero cuando se es aspirante, se tiene la idea que no. Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral a mí sí me aplicó algo no reconocido en la jurisprudencia, y consideró que mi aspirante a candidato suplente, por haber participado en las internas de un partido, luego se pasó, se renunció, se fue por aspirante no partidario conmigo, entonces me lo eliminaron por ese motivo. Sin embargo, inmediatamente en la misma elección, el diputado Romeo de un partido pasa al otro y queda electo en el otro, pero no fue tratado de la misma manera, no obstante, para que haya equidad, había que tratarme igual en el caso y todavía con más deferencia. Sí, yo creo que independientemente de cómo actúa el Tribunal en el precedente que dice la LIC, yo creo que el Tribunal sí tiene que ser coherente en este ejercicio, que es un nuevo ejercicio de un evento electoral. No es fraude electoral, como tú lo dices, el fraude electoral es un delito como tal. No, yo pregunté, ¿es este o no un fraude electoral? No es fraude electoral, porque es una figura... Aunque te voy a decir, la experta en temas electorales, Rux López, en el caso muy en particular, que hablamos de la funcionaria, ella señaló que se constituye una especie de fraude electoral. Quiero contar, no es fraude electoral, es fraude al elector. O fraude al elector. Fraude electoral es cuando tú cometes el delito. Sí, fraude al elector. Puede haber fraude al elector y hay jurisprudencia. Hago esa corrección, gracias. Hay una sentencia de seguimiento. Yo tenía ahorita la... Sí. De una sentencia de seguimiento, por cierto, de un proceso que presentó Félix Ulloa, en la que dice que no se puede hacer este cambio cuando has resultado perdedor en un proceso interno, y después, cuando perdiste de este, te vas a otro partido y corres la candidatura. No solo hay fraude al elector, sino que también hay un fraude a la institucionalidad de los partidos políticos. Y ese punto es bien importante, porque aunque los partidos tienen un desgaste, no solo en El Salvador, sino que en Latinoamérica, los partidos políticos han sido mal vistos, son una de las instituciones de la democracia más importantes y que la fortaleza de los partidos te fortalece en la democracia como tal. Entonces, si tú participas en un proceso interno y te sometes a las reglas del proceso interno y resultas perdedor, resulta una burla a la militancia de ese partido que tú te presentes como candidato en otro partido. La jurisprudencia dice que no se puede. Yo soy partidario también de pensar que no se puede. El tribunal, pues, tiene, es la máxima autoridad en materia electoral, pero yo sí revisaría la jurisprudencia de forma integral, porque hay que fortalecer las instituciones democráticas y aunque los partidos estén desgastados, como yo lo he dicho, las instituciones democráticas, como los partidos políticos, se deben de fortalecer y la Asamblea pudiese ampliar, tal vez no ya para este ejercicio, pero para el próximo, el artículo 226A, que habla del transfugismo, ampliar lo que si has participado en las internas, por lo menos en la misma elección, no pudiese participar. Sino que ya si es en la próxima elección te vas por otro partido, está bien porque no has sido funcionario. Eso está claro. Es fraude a la electoración. Es fraude al elector y fraude a la institucionalidad de los partidos políticos. Yo creo que más que todo no es que esté prohibido lo que están haciendo estas personas, porque el transfugismo como tal está claro. O sea, el transfugismo es un funcionario electo que está en un partido, no puede postularse por otro partido en este momento. Ese es el transfugismo. Lo que estas personas están haciendo es lo que ustedes explicaban, un candidato que no es funcionario, participa en un interno de un partido, no queda y se va a otro partido. Inclusive en la última elección hubo un caso, que es el caso de Romeo Auerbach, que estuvo bien sonado sobre la mesa y tuvo que intervenir el tribunal. Inclusive creo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Creo que Ruth López puso un recurso sobre ese tema. Y lo que en ese momento se cuestionaba no era que participara en una interna y en otra interna. es que ya se había cerrado el tiempo de inscripción en las internas del otro partido. Entonces ahí sí había un problema de legalidad. Pero al final eso se resolvió como ya sabemos que se resolvió y que es lo que se daba en el momento. Pero yo sí comparto lo que Juan dice. Yo creo que debería de reformarse la ley, el código electoral principalmente, que es más fácil, para poder ampliar eso. Pues porque, porque, o sea, al final de cuentas, ¿qué tipo de funcionarios vamos a tener si se anda cambiando de camiseta cada cinco minutos? Y en el caso, Carlos, tú que sabes de electoral, en el caso del presidente que se fue con gana, tendría que irse sin el transfugismo, irse con otro. No el transfugismo porque eso nunca debería de haber sucedido. O sea, no está regulado, pero no está regulado. O sea, y no hubiera pasado si no hubieran bloqueado, si no hubieran eliminado al CD, hubieran bloqueado nuevas ideas. Ajá, pero el tema es más grande. O sea, el tema es de una ilegalidad, de una violación constitucional, pero no aplica el transfugismo porque no está regulado. Eso es una realidad, pero la violación es otra cosa. Bueno, pero el transfugismo si está regulado, lo que sucede es que al cerrar... En presidencial no. Sí, correcto, pero ya sabemos por qué. Lo que sucede es que en el artículo 226A, cuando se establece el transfugismo en consecuencia o como consecuencia de la sentencia de la sala, lo que sucede es que lo cierran como a números clausus o prácticamente lo encierran todo en transfugismo. Cuando en realidad a veces lo que pasa es que el fraude al elector no se lo hace un diputado, sino que lo hace en mi opinión, lo dije la vez anterior, lo hace el COENA, en el caso de ARENA, en el caso de aquellos tres diputados, cuando traicionan sus mismos principios que informan el partido político, los dirigentes del partido político. Entonces, el fraude al elector no es por parte del funcionario, sino por parte de los mismos dirigentes del partido político que están traicionando los principios que informan al partido que son por los cuales la gente votó. Yo creo que tenemos que valorar también el derecho constitucional de participación política que tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Podemos... El sufragio pasivo. El sufragio pasivo. Cuando te sometes a mi juicio muy personal, cuando te sometes al proceso interno de un partido es que estás de acuerdo con esa ideología, estás de acuerdo con ese proyecto político. Entonces, si no resultaste ganador y buscas otro partido, yo creo que está primando más un interés personal de querer competir. No sé si ego, no sé si alguna otra situación. Entonces, ya no es... No se ve tanto como que es el querer ser servidor público. Yo sí creo que la gente que va a competir por un cargo de elección popular tiene que ser gente que de verdad esté comprometida con ir a servirle al país. Yo creo que después de todo lo caminado en este tema de los no partidarios, creo que hay soluciones, hombre. O sea, nada cuesta, por decirte, crear las figuras de partidos políticos temporales, ¿vea? Y locales. O sea, no tienen por qué ser nacionales. Yo quiero ser un no partidario, entre comillas, ¿vea? En una alcaldía, permítime crear ese movimiento político de forma temporal, ¿vea? Para levantar firmas, igual que cualquier otro partido, pero en el ámbito del municipio. Y hay experiencias en el mundo, muchísimas experiencias. Guatemala también. 50 mil firmas, sino 10 mil. Inclusive ya... A llenar de un montón de partidos políticos, entonces, como Guatemala. Son movimientos, sí. Aquí de qué se trata, Ernesto. Se trata de permitirle al ciudadano que tenga el deseo de participar, que se someta al escrutinio público. Es que esas garantías son las que hay que darle a la gente y quitarle el monopolio a las élites políticas, a las estructuras políticas que se enquistan en el poder de querer controlar quién accede o no accede al poder político de un país. Esa merienda de partidos en algún momento ha sido también motivo de discusión y crítica por algunos especialistas también, que sostienen que el río revuelta hay ganancias de pecadores. Hay un problema ahí que hay un índice que en ciencia política se mide que es el índice de volatilidad electoral. Partidos nacen, desaparecen y vuelven un sistema de partidos muy fragmentado. Es correcto y lo vuelven inestable. Entonces, está el sistema de gobierno, el sistema electoral es el sistema de partidos. Pero eso le quita poder a quiénes? A la élite. Lo que pasa es que también puede permear la corrupción porque puede hacer que algunos sectores, por ejemplo, el narcotráfico, te puede financiar un partido local que no va a tener quizás la capacidad de hacerlo a nivel nacional pero sí te lo puede financiar a nivel local. Entonces, es una situación un poco... Hoy finanzas en el mercado. Es una situación un poco compleja. Yo sí creo también, yo sí cambiaría todo el sistema electoral, yo sí cambiaría siempre buscando una vía democrática. No, no, no. Y que tenga un tratamiento igualitario para todos los... Y ampliar la base porque, miren, la participación ciudadana cuando hay muchas personas con muy buenos perfiles pero que no se sienten identificados con un partido político y que tampoco tienen la capacidad de formar un propio partido para poder competir. también creo que hay que hacer una profunda reforma en el sentido de que tiene que pensarse en cómo esas grandes mayorías populares sobre todo las mayorías empobrecidas tienen algún tipo de representación y como inscribir un partido político es decir, tiene tantos costos o sea, muchos sectores de la población quedan marginados. En este sentido yo creo que es importante darle viabilidad para que el movimiento social o las clases empobrecidas tengan algún instrumento político donde se puedan representar.